¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora sobre Justin Bieber que ha reaparecido desde el caso que estallara Diddy Combs desde hace varios días, sobre todo que es cuando, bueno, ha cogido mayor importancia cuando han ido saliendo a la luz muchísimas cosas, incluso algunos vídeos en los que Justin Bieber, pues bueno, parecía que ha hecho una vida, una doble vida con Diddy Combs y bueno, ha tenido que vivir cosas increíbles, ¿no? No sabemos hasta qué punto Justin Bieber ha estado involucrado en ciertas cosas, evidentemente como he dicho en varios vídeos, yo si fuera el juez eso me daría en este caso a Justin Bieber dependiendo de lo que hubiera hecho según la edad, evidentemente no es lo mismo que haya hecho algo con 16-17 siendo un menor de edad que deberíamos achacárselo como menor de edad, así es adulto, si es adulto pues tiene que tener otro tipo de condena, ¿no? Bueno, Hallie Bieber apoya la actuación sorpresa de Justin en el show de Don Toliver en Los Ángeles luego del arresto de Shindy de Combs y es que a partir de ahora vamos a ver más medios digitales estadounidenses que españoles, los medios digitales españoles, pues bueno, van un poco a rebufo de noticias de hace 2-3 días y como entenderéis, pues bueno, no podemos estar con noticias de hace 2-3 días cuando hay una última hora, ¿no? Bueno, en este caso según page6.com Hallie Bieber apoyó a su esposo y a Justin Bieber cuando dio de una actuación sorpresa en el concierto de Don Toliver en Los Ángeles el sábado y es que no tenía, no se tenía pensada o no se tenía informada sobre su presencia y actuó por sorpresa. No sé el motivo por el cual no informó de que iba a estar, quizás sería precisamente para que no hubiera tanta prensa fuera esperando y lo agobiaran seguramente y lo quiso hacer seguramente de esta forma, ¿no? Un poco más sorpresiva. Y es que el fundador de Road estuvo acompañado por amigos, incluida Lori Harvey, mientras la estrella del pop sorprendió a los fanáticos con una rara aparición en el escenario durante la parada Psycho Tour del rapero en el Crypto.com Arena. Hallie, quien dio a luz a su primer hijo con Justin en agosto, compartió un vídeo en su historia de Instagram de su hombre actuando para la multitud. Aquí tenéis algunas de las imágenes que os estaba comentando, en la cual, pues bueno, habría actuado de esa forma un poco sin previo aviso, ¿no? Bueno, el creador del éxito, Peach, se asoció con Toliver de 30 años para ofrecerle a los fanáticos una presentación en vivo especial de su canción de 2023, Private Landing, la canción en la que también colabora el rapero Future. Aparece en el álbum de Toliver Love Seek. Para su aparición en el escenario, Justin de 30 años lució un conjunto completamente negro compuesto por una sudadera con capuche y pantalones anchos. Acompañó su look con un gorro blanco. Aquí hay con algunas imágenes de archivo. Fijaros, ya ha pasado tiempo. Estas fotos del año 2018, por ejemplo. Bueno, durante una parte de la canción incluso se pudo escuchar a Halley de 27 años gritando la letra mientras antes de que Justin subiera al escenario, a tarde los fanáticos compartieron vídeos de Halley bailando en el concierto en X mientras reaccionaban al cameo de Justin. O sea, fijaros que al final, creo, si no me equivoco, que es la primera vez desde que salta el escándalo en el cual estuvimos comentando ayer que incluso ya Thalía y su marido están siendo objeto de que esté involucrado en alguna de las tamas, alguna de las fiestas y demás con las organizaciones de estas fiestas macabras y seguirán saliendo. Lo he dicho es que seguirán saliendo de aquí al 5 de mayo. Nos enteraremos de más. Sobre todo el día de la sentencia saldrán nombres que a lo mejor no nos esperamos una vez que tengamos el sumario. Yo entiendo que meses antes va a haber filtraciones, que no va a ser todo el 5 de mayo. Va a haber filtraciones antes y lo vamos a seguir comentando. Pero bueno, este sería un poco el estreno, la primera vez que sale a la voz pública Justin Bieber desde que sucediera esto. Bueno, se ha visto, ¿no? Como habéis visto en las imágenes, bueno, normal, o sea, su crítica que ha cantado normal y tal. No hay ningún tipo de crónica como que haya fallado ni que haya sucedido nada, con lo cual entiendo que ha estado tranquilo dentro de la gravedad que es que todo el mundo está hablando de él y está en el ojo del escrutinio público. Y continuando, mientras tanto, otro fan se emocionó. Fui a ver a Don Toliver y sacó a Justin Bieber. Ni siquiera soy fan de Justin, pero me quedé sorprendido. Bueno, aquí también son de archivo. Bueno, la reciente actuación de Justin en Los Ángeles se produce un mes después del arresto por tráfico íntimo de su amigo Cindy DeCons en la ciudad de Nueva York. A principios de este mes, una fuente afirmó que el cantante de Baby estaba luchando con su salud mental en medio del escándalo altamente publicitado de Combs. Y es que es lo que os estoy diciendo. Ahora le crecen los enanos a Justin porque incluso aunque él hubiera medianamente superado aquella etapa en la cual, siendo menor de edad, tener que ver cosas que a él no le gustaron. Y me imagino que habrá ido algún tipo de asesor de terapia, ¿no? Porque al final todos los famosos que viven este tipo de cosas, incluso el no saber gestionar la fama siendo tan joven, entiendo que incluso aunque haya ido a terapia y tal, este chico lo está teniendo que pasar mal de nuevo, ¿no? Y fijaros que ahora tiene un bebito que debería estar totalmente enfocado, pero entiendo que ahora lo tiene que estar pasando bastante mal. Como ya he dicho en vídeos anteriores, creo que es un juguete roto de Estados Unidos. Al final parte de los primeros culpables para mí, por supuesto, son los padres que no supieron, o sea, que no sepa dónde está tu hijo con 15 años y que esté en una mansión con fiestas, con adultos. Incluso, aunque no hubieran hecho nada malo solamente de fiestas con adultos, creo que no era el ámbito para él. De hecho, los vídeos que hemos visto en los cuales empine una botella de alcohol con 15 años, con ese flequillo de la época de la canción de Baby y tal, de verdad es que es lamentable. Yo no sé esos padres en aquel momento cómo nos decían, no, 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 tú tienes 15 años, ganarás tu dinero, todo lo que tú quieras, pero tú estás en casa, vives en casa y estás bajo mi tutela y cuando seas adulto, haz lo que quieras. Pero mientras tanto, sí que ahí, si esos tres años hubiera estado en casita, hubiera sido de otra manera la cuestión. Bueno, Justin está en una situación mental difícil en este momento. Dijo una fuente cercana a US Weekly. Tiene una historia muy complicada con Didi y las acusaciones en su contra han sido difíciles de procesar. Hay que tener en cuenta que, según se ha filtrado, Justin Bieber y, por ejemplo, Asher, no han denunciado a Didi. Es decir, no se atreven, le tienen cariño, le perdonan, le perdonan el hecho de todo lo que han tenido que vivir. Me gustaría saber el motivo por el cual Justin no denuncia a Didi. O sea, o lo protege, es que no lo sé, o se siente protegido por él. Incluso estando en la cárcel no se atreve a denunciarlo. Es que me gustaría saber el motivo, ¿no? Bueno, esta fuente separada afirmó al medio de Justin que está completamente disgustado por la situación que involucra a Conde, 54 años, quien ha negado vehementemente las acusaciones en su contra. Es decir, que incluso Justin Bieber, pese a que sepa que ha hecho cosas mal, lo va a seguir protegiendo. O sea, es que es increíble, ¿no? Es increíble que lo sigue viendo como un segundo padre, en vez de verlo como un tirano que le ha hecho daño y que le ha traumatizado para toda la vida. Bueno, menos de una semana después de que el rapero caído en desgracia fuera detenido en septiembre, una fuente le dijo a People que Justin estaba concentrado en su hijo recién nacido Jack. Está al tanto del arresto de Didi y de todas las acusaciones, dijo la fuente al medio. Sin embargo, no es algo en lo que quiera centrarse. La fuente señaló que el ganador del Grammy ha estado en una burbuja feliz desde que nació el bebé Jack. Me alegro de que esto haya sido una especie de poder relajar la mente, descansar y abstraerse de todo lo que está sucediéndole porque si no, lo va a pasar bastante mal. No obstante, creo que alguien tiene que hacerle ver la realidad y de que Didi no es un santo y todo lo contrario. Pero bueno, en fin. Justin solo quiere centrarse en ser un gran padre y un gran esposo. Bueno, me alegro por esa parte, pero insisto, creo que está confundido con Didi Kohns y eso de protegerlo, lo único que le va a hacer es más daño a él porque se va a estar autoengañando. ¿Por qué? Porque sigue siendo para él alguien que lo ha protegido, que lo ha querido, que lo ha mimado y no dudo que en algún momento lo haya hecho, pero Didi, con las cosas que están saliendo a la luz, yo creo que él debería de tomar distancia y hacer algún tipo de comunicado o algo así. En fin, mi gente, un tema complicado que solamente él lo está viviendo a su manera. Ha vuelto, ha reaparecido, ha cantado por sorpresa en un evento y nada, mi gente, están hasta aquí la última hora. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.